¿Quién es el equilibrista que maneja la tierra? Por un lado cae agua y por otro llueve piedra. ¿Quién es el malabarista que está jugando en el mundo? Por un lado traga metralla y por otro llueven las estrellas. ¡Pam, pam, bom, bom, bom! ¡Pam, pam, bom, bom! ¡Pam, pam, bom, bom! ¡Piro viene, tiro va! ¿Y quién se afana en la pobreza y pinta en los ojos la tristeza? Por un lado juegan bichos y por otro mueren sus niños. ¿Quién hace que vayamos para atrás? Demos un paso y nos vuelven a parar. ¿Quién quiere que no queramos poder vivir en libertad? ¡Pam, pam, bom, bom, bom! ¡Bam, bam! ¡Bom, bom, bam! ¡Bam, bam! ¡Bom, bom, bom! ¡Tiro bien y tiro más! ¡Tiro bien y tiro más! ¡Fantando! ¡Lolololololololololololololololo! Nos vamos yendo